Alaralala Se diferenciarán los coros del ciudad En quien como señor la cantará mayor Y dirán las moras para su zapote Que pelos más largos llevan el cojote Porque querrá Mahoma Cazarles esa broma Le dijo que será Porque lo mata Porque lo mata Porque lo mata Porque lo mata Alaralala Alaralala Mahoma es un guasón Que no tiene perdón Pues quiere con afán Que hace su habitación La favorita le dirá al profeta Porque me adornas Y va a ser un maleta Porque él no las amargas La dulce de él me alarga Que dijo que será Porque lo mata Alaralala Porque lo mata Alaralala Porque lo mata Alaralala La chica de mi Porque la es algo coja Juntos 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 Ex Nature Juntos 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 Un dos, un dos, es un viejetín, y claro, no estás, esto es como China. Tienes la pierna a cortar, pobrecita, pero tampoco es que se les claman. No es más que tanto así que se necesita, saberme colocar para bien andar. Al doctor de medicina del tercero, un dos, un dos, tuve a consultar. Y en la cura debió de ser muy certero, un dos, un dos, porque es de notar. Ya oh, por allá, no coge al andar, ya nada tiene costo la pobrecita. Y tan contenta es para que se les claman. Han visto ustedes que hay cosas más sencillas, necesitaba yo para bien andar. ¡Gracias! Yo soy un gacho del arpa. Y hay que ver esta hechura, no hay gachi que se retinta cuando yo empiezo y hacer postura. Y aunque parezco feillo, mi cara se le pejuelo, donde clava su saca y la tirlanca que camelo. Que se quiera tapotar, que no vamos a apotar, que si me pongo la puerta ya nadie dejó pasar. Que se quiera tapotar, que no vamos a apotar, que si me pongo la puerta ya nadie dejó pasar. Que se quiera tapotar, que no vamos a apotar, que no vamos a apotar, que no vamos a apotar, que no vamos a apotar. ¡Gracia va detrás de la hermosura! Dos hombres tan sobrados. Pa' trastornar las mujeres, uno Felipe el Hermoso y otro un servidor de ustedes. Que se quiera tapotar, que no vamos a apotar, que si me pongo la calle todas se vienen detrás. Que se quiera tapotar, que no vamos a apotar, que si me pongo la calle todas se vienen detrás. Que se quiera tapotar, que no vamos a apotar, que no vamos a apotar, que no vamos a apotar, que no vamos a apotar. Si siguen de este modo yo veo muy natural, que el día menos pensado voy a tenerme que rifar. Pero señores díganme, ¿qué le voy a hacer yo? Si Dios ha querido echar al mundo este primo. Pero señores díganme, ¿qué le voy a hacer yo? Si Dios ha querido echar al mundo este primo. Cuando voy por esta calle y al fijarse en esta cara, todas las mujeres dicen, hay que Dios quien lo pillara. Pero yo me acuerdo y ni la miro siquiera, porque mi mamá me guardaba una princesa transera. Yo no sé qué tendré en mi cuerpo y en mi linda cara, que al verme la sembra toda se le cae la baba. Mi novia me quiere mucho más, la pobre está celosa, porque todas se enamoran de esta cara tan preciosa. Y una careta muy fea he mandado a construir, así con ella en la calle tranquilo podré salir. Porque señores díganme, ¿qué le voy a hacer yo? Si Dios ha querido echar al mundo este primo. ¡Dale, venga, señor! ¡Dale, no, 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 señor!